Bienvenidos una vez más a nuestra sala de conciertos. Es para mí un gusto darles la bienvenida en esta noche tan especial como todas las anteriores y las próximas por venir. Como digo cada noche, esta es una muestra de que cuando las comunidades se unen, se logran cosas maravillosas. Tenemos un programa maravilloso, lleno de talento, música, emoción, que esperamos disfruten. Bienvenidos, buenas noches. Música 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 Ya me cansé de decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser un ama de casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te pido Detrás de mi ventana veo pasar la mañana En espera de la noche me destapo el escote Para que este te provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana veo pasar el destino Disfrazado de asesino burlándose a carcajadas De este ingrato concubino Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo pero sola Ya me cansé De ser para ti como cualquier camisa Que se plancha y se arruga el compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un trapo, una silla, una simple taza Y que tú, una silla, una silla, una silla, una silla Y que tú ni te enteres de qué es lo que pasó Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana veo pasar la mañana En espera de la noche me destapo el escote Para que este te provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana veo pasar el destino Disfrazado de asesino burlándose a carcajadas De este ingrato concubino Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo pero sola Sola Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Qué bonito Sensacional, qué voz, qué presencia, qué interpretación Muchas gracias El mismísimo Ricardo Arjona estaría celoso De interpretar así su propia canción Sensacional, Michi Bueno, pues ya que estás calientita ¿Con qué nos vas a seguir deleitando? Vamos a cantar algo de Amanda Miguel Duro contra ellos Duro y seco contra ellos Venga, estás en tu Michi El me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichada Quisiera morirme Mentira, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentira, todo era mentira Los besos, las rosas, las falsas caricias Que me estremecieron Señor, tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel De tus dedos Él me mintió 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 aire para, en serio es sorprendente. Muchísimas gracias pues. Técnica y mucha pasión Mucha, mucha pasión. Oye, ¿de dónde te vino a ti lo cantanta? Cuéntanos Pues, ahí te va, desde chiquita cantaba, desde que tengo tres años, por ahí hay un video donde O sea, siempre. Siempre, toda la vida Siempre has cantado. Toda la vida, o sea, siempre supe que cantaba, como que yo era chiquita y veía las novelas y cantaba lo de las novelas y siempre sabía que cantaba. Ya cuando me empecé a dedicar, que fue a los 19 años fue cuando empecé a estudiar como tal canto y técnica y todo eso. Fíjate que es bien importante porque hay mucho talento, pero lo dejan así como hobby o como ah, también canta, pero en el caso tuyo, además de que lo identificaste que ya lo traías, dijiste voy a trabajarlo y voy a explotar ese don, ¿no? Así es, sí, yo estudié otra cosa, yo estudié la carrera de psicología pero yo ya trabajaba a la par que estudiaba, trabajaba cantando al principio si era como mientras acabo la carrera pero no, no, o sea no la pude dejar y además empecé a estudiar canto, empecé a estudiar un poquito ahí de piano, de guitarra, un poquito ahí de de todo, como para pues para enriquecerme yo también y no dejar de aprender. No, esto como bien dijiste no se puede dejar. No, es imposible. Entonces, no es que tú te abraces a la música la música te abraza y no te suelda ¿Sí o no, muchachos? Exactamente. ¿Por qué están aquí? Sí. No me den el avión, no es cierto no estaban ni siquiera en la plática Bueno, ok vamos a dejar que la noche fluya a que estén así como estamos ahí ¿Estás cómoda? Estoy muy cómoda Como en la sala de tu casa Como en la sala de tu casa Esa es la idea, ya vieron ahí desde donde nos están acompañando desde su recámara desde el saloncito de de la tele que hagan una extensión de su casa aquí en la sala de todos ustedes los sábados ahorita que es de noche lluviecita Tranquilito Yo no es que incite al trago pero nada más dígame con qué están acompañando la velada esta noche porque es muy diferente ¿No? Sí, claro Estar viendo una película así pero estar en un musical con una voz así como la de Mitzi Qué barbaridad ¿Qué sigue Mitzi? Vamos a cantar tú y yo, ¿no? ¿Te parece bien? ¿En serio? ¿Te animas? Sí ¡Oh! Claro que sí ¡Qué honor el mío! Ok ¿Qué te parece? Pues algún clásico, ¿no? O sea, como pop Pop, baladita Ajá Me parece muy bien Alex Subago ¿Tienen por ahí algo así como? A ver si por ahí en alguna de sus Traen todos los maestros Porque hay una que tiene adueto así con esta niña de Ana Torroja No, esta Amaya Amaya Vamos a ver qué sale, ¿te parece? Sí Aquí, en el escenario Como tú quieras La sala es tuya Estás en tu casa Perfecto Pues vamos para allá Para sentirlo Me muero por suplicarte No te vayas, mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas más Me cayó y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz algún día De esconder las heridas Que me duelen al pensar Que te voy queriendo Cada día un poco más Cuánto tiempo vamos a esperar Cuánto tiempo vamos a esperar Te muero por abrazarme Que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y me dices cuando despierta Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Hoy sintiendo fuego en mi interior Me muero por conocerte Saberte es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Sentar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Qué más dará lo que digan? ¿Qué más dará lo que piensen? Si estoy loca es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Abrir todas tus puertas Y vencer esas torpecas Que nos quieran abatir Sentar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastar Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcarme Aparcando el miedo A sufrir Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Sentar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir Que dileite cantar con Missy Aplauso enorme Aparcando el miedo Aparando el miedo Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte Y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verme junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte Y perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho El es Paco Torres Disfrútenlo En el piano. En la guitarra tenemos, escuchen ustedes, escuchen, el solo de Toni Calderón. Marquitos. Sincronización Andrea Ochoa. Y el señor que está detrás de los platillos y los parches Maestro Iván Molina Disfrútenlo por favor Gracias por ver el video Simplemente Iván Enorme el aplauso para él también Y en el bajo, aquí en el fondo del escenario El maestrazo Gerardo Jerry Solórzano Disfrútenlo, gózalo Oye la mano Sí señor Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verme junto a ti Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Y bésame, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte Y perderte después Y perderte después Oh, 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 oh A eso se le llama Qué bonito Qué bárbaros Profesionales Soy su fan Hacer un jam en vivo para el programa de todas y todos ustedes Totalmente improvisado Totalmente talento Cuando hay talento y sobra, sale por las cuerdas, por los parches Qué maravilla Muchachos, muchísimas gracias Qué honrado No, 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 no Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo Sí, igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo y creo que hasta más Que ayer La hiedra venenosa No te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime Por qué No, no, no ¿Cómo fue Que me dejaste de amor? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Yo fui tu amiga y fui tu compañera Y cuéntame esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime Y dime Y dime por qué No, no, no No, no ¿Cómo fue Que me dejaste de amor? No, no, no Tanta falta de querer Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer No, no, no Que podré decirte en el corto tiempo En que se vive una ilusión Que podré dejarte tan pegado al alma Que se quede ahí en tu corazón Yo no pretendo enseñarte Lo que es el mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día Porque me has regalado el privilegio de amarte Y lo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas Y si no llega Lo que esperabas No te conformes Jamás Te detengo Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Serás el tamaño De tus pensamientos De tus pensamientos No te permitas fracasar Lo más importante Son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento En que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos Estarán los recuerdos Que con solo quererlo Volverás a vivirlos Y lo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas No te limites Por lo que digas Sé lo que quieras Pero sé tú misma Y si no llega Lo que esperabas No te conformes Jamás Te detengo Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides De Dios Pero sobre todas las cosas Como te quiero Como te quiero Como te quiero Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Yo no leo No kar Algunas personas vivan por la fortuna Algunas personas vivan solo por la fe Algunas personas vivan por la poder Algunas personas vivan solo por la playa Algunas personas vivan solo por la fe Algunas personas vivan solo por la fe Algunas personas vivan solo por la que Este es el amor Pero no es suerte Como explorar, ya que está en el interior Algunas personas vivan solo por la que I don't want to turn it off if it ain't you, baby If I ain't got you, baby Some people want to tell my rings Some just want everything But everything means nothing If I ain't got you, yeah Ooh, 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 ooh Some people search for a fountain The promise is forever young Some people need three thousand roses And that's the only one you prove you love them Listen, baby Hand me the word on a silver platter And what, what would it be With no one I share With no one who truly cares For me? Some people want it all But I don't want nothing at all If it ain't you, baby If I ain't got you, baby Some people want to tell my rings Some just want everything But everything means nothing If I ain't got you, you, you Some people want it all But I don't want nothing at all If it ain't got you, baby If it ain't you, baby If I ain't got you, baby Some people want to tell my rings Some just want everything But everything means nothing If I ain't got you, 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 you If I ain't got you, 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 you If I ain't got you, 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 you What a pleasure How did we start? Ya no lo sé La historia que no tiene fin Y cómo llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría Pues yo trabajo con fantasías Recuerdas el día en que te conté Fue un súbito escalofrío Por si no lo sabes Por si no lo sabes, te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe fallar jamás No debe fallar jamás También maestría Pues yo trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú 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 Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca a su fin Que es ese misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar la edad Serán las palabras pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Gracias por existir Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Inmensa cuando quieres Disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Un sabor a mí Si negaras tu presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si te engambo La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Lo pretendo Ser tu dueño Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Muchos más Muchos más Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor A mí Sensacional interpretación Pero todavía no te vayas ¿Por qué no aprovechamos que ya estamos aquí Y nos echamos otro duetito? ¿Sí? ¿Cuál te gustaría? ¿Te acuerdas de esa de Bocelli La de Vivo por ahí? Sí, claro Sí, sí, sí Me encanta la idea Producción, queremos esa canción Me encanta, me encanta Es de mis favoritas Venga, yo honradísimo De tener con quién cantarla finalmente Yo también Gracias, gracias Michi Vamos con esto Que es seguramente Del agrado de todas Y de todos ustedes Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es nada más Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para apagar mi soledad Más que por mí Por ella yo vivo también Es la luz a que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Sin ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando empanto Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte y alta Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras Espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la viva Si está junto a mí 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 Desde un parco contra un dolor Vivo por ella alimité En el trance más oscuro Vivo por ella íntegro Ella quería hablar con Cristo La protagonista Es ella también Vivo por ella porque va Cuando me siembre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por día Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida la vivo Por ella también Por ella se llama música Yo vivo también Vivo por ella, créeme Por ella también Yo vivo por ella Yo vivo por ella Yo vivo por ella Este talentazo y bueno Le has dado vida a esta sala Esta noche Muchísimas gracias ¡Sensacional! Pues amigas, amigos Todo llega a su fin Y es el turno de esta noche Despedir nuestro programa No sin antes agradecerles A todas y a todos Y cada uno de ustedes Que hacen posible Que lleguemos hasta sus hogares A todas las comunidades Que nos permiten Estas instalaciones Y todo Todo el talento Artístico, técnico Muchísimas gracias A todos quienes están Frente y detrás De las cámaras Y por supuesto A ustedes Que son los principales Por los que estamos nosotros aquí Los espero el lunes A todos aquellos Aquellas que me siguen Los lunes en las transmisiones En vivo A través de Zoom Por el comité de Colán y Sayón Ahí nos vemos los lunes Y por supuesto aquí Cada sábado Nueve y media Tenemos una cita En la sala Muchísimas gracias Vamos con esto Para despedir el programa Con mucha pila Y con todo el corazón Para todas y todos ustedes Música Maestro Sé que hay en tus ojos Con solo mirar Estás cansado De andar Y de andar Y caminar Girando siempre En un lugar Sé Que las ventanas Se pueden abrir Cambiar el aire Depende de ti Te ayudará Vale la pena Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los pies Quintarse los pies Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Es mejor perderse Que nunca embarcar Mejor tentarse A dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil Empezar Sé Sé Que lo imposible Se puede Lograr Que la tristeza Algún día Se irá Y así será La vida Cambia Y cambiará Sentirás Que el alma Vuela Por cantar Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los pies Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón No vale más Poder brillar Que solo buscar Ver el corazón Ahí en casa Con su palma Venga Vamos a despedir Este programa Con todo el espíritu Con toda la energía Deseándoles lo mejor Venga Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche Síganse divirtiendo Pasen muy bonito fin de semana Quédense en casa Les mando un beso Y un abrazo Hasta que volvamos A encontrarnos Hasta la próxima Chao Gracias Trisha That is what you are Honey Honey You're my golden star You can make my wish come true If you let me treasure you If you let me treasure you Oh 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 Gracias.